El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por esa razón, la Red contra la Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón organizará una actividad preventiva en el Cantón. Este año se escogió la Comunidad de Concepción de Daniel Flores para realizar la actividad con un grupo de damas, quienes ya fueron seleccionadas. Esta será el viernes 6 de marzo, de 8 de la mañana a 12 de mediodía, en el Salón Comunal de la localidad, donde se desarrollarán varios talleres. Cabe indicar que este año se escogió esta localidad debido a que el distrito de Daniel Flores es uno donde se registran gran cantidad de anuncios por violencia doméstica en el Cantón. Este año, por los índices de violencia tan elevados, se escogió la Comunidad de Concepción de Daniel Flores. Daniel Flores es uno de los distritos prioritarios en materia de violencia y vamos a hacer ahí la actividad en el Salón Comunal el viernes 6 de marzo, de 8 de la mañana a 12 de mediodía. ¿Qué habrá? Vamos a tener un rally con estaciones donde vamos a hablar sobre la salud mental, sobre qué es el autocuidado. Vamos a tener una estación de elaboración de productos alimentarios, ¿verdad? Vamos a tener con el IAFA una estación sobre la importancia de las habilidades para la vida. Vamos a tener refrigerio, almuerzo y también la promoción de la actividad física con el ICODER y las RECAFES. Porque últimamente hemos recibido mucha denuncia por parte de esas comunidades como consecuencia de la violencia doméstica. Y entonces, y por también agresión a los niños y eso. Entonces, hemos estado visitando las comunidades que presentan más problemática en este sentido. Entonces, esta vez ya se ha hecho en otros lugares, en otros distritos. Esta vez se decidió ir a Daniel Flores Rural, ¿verdad? El Daniel Flores, que también tiene mucha presencia de problemática. Entonces, vamos a trabajarlo allá y es un año importante porque es conmemorar a esa mujer empoderada, esa mujer consciente de cuáles son sus responsabilidades y sus derechos. En la Casa de la Mujer hablan de la importancia de conmemorar esta fecha. Bueno, muy importante resaltar que el 8 de marzo no es una celebración, ¿verdad? Es una conmemoración de las luchas de las mujeres por los derechos que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, no es que se celebra el ser único y maravilloso que somos, ¿verdad? Sino que se conmemora y se agradece los derechos que tenemos al día de hoy por esas luchas que han establecido mujeres con anterioridad. Es por eso que nosotras este año, la red como tal, ha querido fortalecer a las mujeres desde la parte de autocuidado, ¿verdad? Porque sabemos que las mujeres siempre estamos haciendo un montón de actividades, nos preocupamos más por las otras personas y a veces en última instancia estamos nosotras mismas. Lo que queremos es promover el cuidado de sí mismas a nivel de salud mental, de salud física, la parte espiritual, toda esta parte. Y para eso tenemos las instituciones que conforman la red, que es desde la caja, el Ministerio de Salud, universidades privadas, universidades públicas, municipalidad, ¿verdad? Y más todas las instituciones gubernamentales que tienen presencia en el cantón, junto con nosotros, Casa de la Mujer. Conmemoren este día realmente con el sentido que tiene, porque no es decir, hoy es el Día Internacional de la Mujer, regáleme una flor porque yo soy mujer, regáleme, ¿verdad? No, no se trata de eso. Lo que se trata es de conmemorar este día como un día de lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de esta población que nos ha costado tanto ocupar el lugar que nos corresponde en este mundo, ¿verdad? En la red ya tienen todos los detalles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.